de diputadas y diputados donde lo que se hace es velar por los derechos a través de las leyes. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan. Agradezco la presencia de las diputadas Gabriela Soli, del Verde, de Joana, me da mucho gusto, del fan que siempre está aquí presente en estos temas. Y por supuesto agradecer a quien nos abrió las puertas de este recinto que es la diputada Tere Castelli. Muchas gracias a Tere. Y pues obviamente me da muchísimo gusto que esté con nosotras en esta tarde Laura Lecuana. Laura que viene a presentar su libro, Cuando lo trans no es transgresora. Mentiras y peligros de la identidad de género. Y yo le presento con mucho gusto a Paulina Mendoza, de Mujeres incidiendo. Es extraño, pero yo leí una nota en el Excelsior donde hablaba acerca de lo que había pasado en la feria internacional del libro en Guadalajara sobre una autora que quería presentar su libro y que fue amenazada para que no lo presentara, que fue intimidada y que dijeron tal cual que iban a quemar el stand y que le iban a disparar. Eso me llamó muchísimo la atención y empecé a leer más de Laura Lecuana. Y ahí me di cuenta de que era una mujer valiente que estaba presentando la verdad acerca de la falsa inclusión que nos ha querido vender y que nos quieren imponer para privarnos de nuestros derechos a las mujeres principalmente, robándonos nuestra esencia y presencia de todos los espacios. Es cuando la contacto a Laura y le comento, estoy interesada en conocer, ¿te gustaría ser parte de un grupo que estamos preocupadas por este tema? Mujeres de Diferente Ideología, que podemos no coincidir en algunos temas, pero que en este tema sí estamos unidas y estamos preocupadas y queremos trabajar. Y es cuando se da también la oportunidad de unir esfuerzos con la diputada Tere Castelli. Y tuvimos una reunión muy fructífera en la cual señalamos, oigan, estamos siendo realmente privadas de este derecho de la libertad, de expresar, de poder señalar este tema que es fundamental, y que se nos acusa de un discurso de odio, se nos acusa de no querer o ser intolerantes con cierto grupo. Y así como desde esa vez hasta este momento de este evento, recibimos amenazas, recibimos ciertas cuestiones que hasta la fecha nos tienen impactadas, como un tema que en otro tiempo, habiendo la posibilidad de hacer una presentación de un libro, sin ninguna necesidad de hacer un registro previo, o sin la necesidad de tener tanta seguridad en la Cámara de Diputados, ahora se tiene que hacer. Porque es un tema muy delicado y porque es un tema que no quieren que se sepa. Y así como valientemente Laura, a pesar de que no fue presentado su libro en la feria, a pesar de que no fue editado, y a pesar de que ha perdido muchas cosas, ella ha decidido continuar adelante. Y en este sentido es que queremos, como mujeres, arropar, queremos acompañar, y tenemos que levantar la voz. Porque si no levantamos la voz, esta espiral de violencia va a ser interminable. Por eso es necesario hablar de estos temas, por más difíciles que sean. Entonces a mí me honra muchísimo el día de hoy estar aquí, poder presentar este libro, y seguir difundiendo la información tan necesaria que es. Entonces me da mucho gusto, primero presentar a la licitada Tere Castel, quien tiene un mensaje de bienvenida, y agradecemos nuevamente su apoyo para poder tener este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas Laura, Fabrina, muchas gracias también por estar aquí. Gracias a mis compañeras legisladoras, a Joana, a mi querida Ana Gaby Sodi, mil gracias también. Bienvenidas todas, aunque tengamos diferentes pensamientos en ciertos temas, hay uno que nos está uniendo, y por el cual debemos salir adelante y estar más unidas que nunca. Esto ya no es cuestión de si hay cosas en lo que coincidimos o no, hay en una que coincidimos, y por eso tenemos que luchar todas. Y tenemos que estar en las redes sociales juntas. En los otros temas que no estemos de acuerdo no hay necesidad, pero en este la única manera más fuerte de poder alzar la voz son las redes sociales. Empecemos a alzar a costa de las amenazas, a costa de lo que sea necesario. Hoy está en peligro lo que es ser mujer, y eso no lo podemos perder. Muchísimas gracias. Bienvenidas a todas, a esta su casa, la Cámara de Diputados. Es un gusto contar con su presencia en la presentación de este libro que con su solo título nos atrapó. Cuando lo trans no es pergreso. Mentiras y peligros de la identidad de género de la querida Laura Leopona. Laura ha sido una de las voces que más ha defendido a las mujeres, y ha sido férrea en la lucha contra el borrado de todas nosotras. Los temas que tocan las páginas de su libro están enfocados en algunos de los conceptos que generan más confusión como sexo y género. Porque las distinciones que se hacen entre lo que debe entenderse como género solo busca hacer a un lado a las mujeres. Nos dejan a un lado cuando piden que las mujeres por biología seamos borradas porque quieren ocupar nuestro lugar. Hay un retroceso tanto para los derechos de las mujeres como en la falta de información sobre los posibles daños que las ideologías mal entendidas pueden causar. Quienes piden se les escuche por sus preferencias buscan callar a los que no pensamos de la misma forma. ¿Cómo es que se quejan de una falta de respeto si eso es precisamente lo que ellos están haciendo? Por ello, hoy vemos con preocupación que personas que se asumen de una forma distinta a como nacieron están ocupando nuestros lugares. Justamente es lo que Laura plasma en su trabajo. Además de señalar las acusaciones y ataques de las que somos víctimas incluso la forma despectiva de referirse a nosotras con el término TEP. ¿Hasta dónde llegan los que pretenden imponernos a las mujeres, niños y jóvenes sus ideologías? Hay quienes nos han agredido verbal, físicamente, incluso amenazado con violar a las mujeres que no piensan como ellos quieren. Pero eso sí, evitan hablar de los intereses económicos y de toda la publicidad disfrazada de inclusión. Porque en el mes de junio nos vemos bombardeadas con las banderas de inclusión forzada, en la que en vez de diálogo y crecimiento social solo hay un mensaje de odio e intolerancia. Hemos visto con diferentes personas a las que han cancelado por el simple hecho de hacer las claras distinciones entre sexo, género y roles. Como bien relató Laura en una de sus publicaciones en redes, por el hecho de realizar actividades tradicionalmente vistas como masculinas, a las mujeres que nos desarrollamos con estos contextos nos toca lidiar además con la cancelación. Al parecer el activismo se convirtió en el agresor. No toleran que las mujeres seamos mujeres desde el nacimiento y menos aún que no sigamos las ideas progresistas. Y a nuestros niños y adolescentes que recién se abren paso en el mundo, ahora se les quiere obligar a aceptar como propias ideas que realmente no les corresponden. En lo particular desde este recinto estoy trabajando para evitar actos de imposición en nuestros jóvenes. Por ello no he dejado de alzar la voz, generado espacios como estos, con la presentación de iniciativas, incluso con la defensa legal de nuestros derechos, ante las autoridades judiciales. Porque no podemos dejar que una minoría escandalosa se imponga ante una mayoría silenciosa. Así la autora de esta obra nos guiará por estos debates y sus efectos cuando en vez de inclusión buscan ser un frente de choque político, económico y social. Enhorabuena Laura, me da muchísimo gusto ser parte de todo esto. Yo recién estoy en el mundo de la política, recién llego a un año y medio de estar aquí. Para mí ha sido un choque muy fuerte darme cuenta cómo mi sociedad y mi país están cambiando a un paso acelerado y que nosotros no estamos formando parte de las decisiones. ¿Por qué? Porque no hay información. Por eso es muy importante las redes sociales. Tenemos que informar, tenemos que generar conciencia y que sepan todos lo que está pasando con la mujer, con los niños, con los adolescentes. Mil gracias por ser esa voz. Paulina, mil gracias por ser el enlace, por ser eso de Mujeres Valientes. Gaby Sodi, Joana, todo lo que me han enseñado ha sido a pasos agigantados. Trato de entenderlo rápido, pronto. Sé que no ha sido sencillo, pero pues gracias. Gracias a Dios. Tengo un carácter mucho de confrontación y mucho de justicia. Y bueno, pues ya seguramente por ahí me han de haber visto. Y creo que eso nos va a sacar adelante de la mano de nuestras legisladoras que también están peleando al lado de nosotras, Laura, Paulina, y sigamos trayendo más voces al Congreso y que nadie nos pueda callar. Porque esto lo quisieron cancelar, esto lo quisieron que se moviera, hicieron muchas cosas para que no lo lográramos. Pero este es el inicio de nuestra voz y nuestra voz se escuchará ya aquí, donde sea necesario, para callar esa voz de hostilidad y de incongruencia y de intolerancia que tienen ante la supuesta llamada ideología de género. Bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a todas. Es un gusto tenerlos aquí y es el inicio del respeto a la mujer y a todo lo que hemos logrado en tantos años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina Tere. Y no solo eso, aparte de amedrentar y amenazar, también estaban moviendo en redes mucha información como de amenaza, ¿no? A ver, ¿quién se atreve a venir? A ver, ¿cómo les va a ir? Y es triste ver cómo a veces el miedo nos congela. ¿No? Yo lo confieso. Empecé a ver varias publicaciones y dije, híjole, ¿cómo nos va a ir? No lo sé. Pero también estamos, como decía ahorita Tere, si seguimos callando, por eso ellos siguen avanzando. Porque no hay una barrera, porque no hay alguien que le diga no. Los derechos de las mujeres se deben de respetar. Tu derecho no va a pasar por encima del mío. Te respetamos como persona. Pero eso no significa que vengas a quitarnos nuestros derechos como mujeres. Y en este sentido también me da muchísimo gusto presentar a la estrella del día de hoy, a Laura. Me permito leer parte de su semblanza. Ella estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dedicado su vida profesional al mundo de los libros. En 2018 fundó el grupo Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler. Y ahora es contacto para México de la Declaración Internacional de las Mujeres. Divulgadora del Feminismo, es autora del ensayo para jóvenes Las Mujeres son seres humanos, que salió en 2016. Y de cuando lo trans no es transgresor. Mentiras y peligros de una identidad de género. Que es una edición de ella. Que eso me impacta mucho, porque pasó por lo de la feria retirar esta parte de quién iba a hacer la edición. Y ella dijo, yo la saco. Y eso se me hace increíble. Increíble. Que ella pueda empujar su propia obra. Y hoy nos va a presentar su libro. Y es lo que nos tiene aquí reunidas. La hora del micrófono es tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la diputada Teresa Castell por invitarme a hablar hoy en este recinto sobre las preocupaciones que abordo en mi libro cuando lo trans no es transgresor. Mentiras y peligros de la identidad de género. Gracias también a Paulina Milosa Castillo y al grupo Mujeres Incidiendo que tuvieron la idea y ayudaron a hacer la realidad. Y gracias, por supuesto, a todas las que están aquí esta tarde y a quienes nos acompañan desde sus casas o sus oficinas en la computadora. Varias feministas. Llevamos tiempo pidiendo a las congresistas que nos presten oídos. Llevamos tiempo queriendo hablarles a ellas y a otras mujeres que desempeñan cargos públicos o están en puestos de toma de decisiones sobre algunas preocupaciones muy grandes que tenemos, a saber, el borrado jurídico de las mujeres, los peligros de la autodeclaración del sexo registral y la desaparición de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Esto ha ocurrido no solo en México, sino en todo el mundo, de manera subrepetitia, a escondidas, por debajo de la mesa, en lo oscurito, lejos de los reflectores y del obligatorio debate de cara a la sociedad, mediante la maniobra de sustituir la categoría de sexo por la de identidad de género o género a secas en leyes y en documentos oficiales, como el acta de nacimiento. Hemos observado la experiencia en otros países y queremos evitar que en México se siga cometiendo ese mismo error. Para mí, este día es una gran oportunidad de expresar ante algunas diputadas y ante la prensa unas preocupaciones. Unas preocupaciones compartidas por miles y miles de mujeres en México y alrededor del mundo, feministas o no, que son poco escuchadas. Son poco escuchadas porque no quieren que hablemos. Pero hoy están ustedes aquí y voy a hablar de eso. Imposible desaprovecharlo. ¿Por qué esas mujeres, esas preocupaciones, son, somos, poco escuchadas? Porque hay gente que no quiere que hablemos. Pero no es cualquier gente, es gente con poder. Hay un intento activo de callarnos, callarnos incluso con violencia. Más de una mujer aquí presente lo ha vivido. Matando varios pájaros de un tiro, nos niegan la libertad de expresión, la libertad de asociación, cometen contra nosotras violencia política, violencia económica, violencia digital, y no contentos con eso, nos amenazan con violencia física y con atentar contra nuestra integridad personal. Muchas veces, y esto hay que subrayarlo, con la complacencia e incluso complicidad de algunas instituciones que tendrían que velar por esos derechos que nos niegan estas personas con poder. Y también, también, y esto lo digo con profunda tristeza, también con el apoyo incondicional de muchas mujeres. Cabe sospechar que la virulencia contra nosotras es proporcional a la importancia del debate público que queremos promover y avivar. La virulencia de quienes nos oponen es proporcional al miedo que les da que sus mentiras queden expuestas. Porque su postura se basa en mentiras, mentiras y chantajes. Para empezar, lo que nosotras promovemos y que nos parece más urgente que nunca no es, como ellos dicen, un debate sobre el derecho de ciertas personas a existir. Nuestra existencia no está a debate, dicen. No, existen, ya sabemos. Nosotras, un grupo importante de feministas radicales y también un grupo creciente de mujeres que no necesariamente se consideran feministas, promovemos un debate de cara al público sobre los peligros de una agenda política internacional que simula defender los derechos de unas cuantas personas a las que nos pinta como oprimidas, indefensas, etcétera, cuando en realidad lo que se pretende es acabar con los derechos del 51% de la humanidad. O sea, las mujeres. Lo que nosotras planteamos no es un discurso antiderecho, es todo lo contrario. Las feministas y las mujeres que estamos en pie de lucha contra los peligros y las mentiras de la identidad de género, lo hacemos porque nos preocupa cómo, con el pretexto tramposo de que tenemos que ser empáticas e incluyentes, se están desmantelando los derechos de las mujeres y las niñas basadas en el sexo. Porque, tengámoslo claro, los derechos de las mujeres se basan en el sexo, no en la identidad, en la personalidad, en lo que cada una piensa sobre sí misma. En México, antes de 1953, a las mujeres se les negaba el derecho al voto no por cómo se sintieran, cómo se llamaran a sí mismas o cómo se vistieran, sino porque eran mujeres. Y todo el mundo sabe que es una mujer. Pretender que no se sabe y que tenemos que definirlo y hacer profundas disertaciones sobre qué es una mujer, es una descarada maniobra de distracción. Y es también un acto de poder. Es la historia de siempre. Los hombres definiendo lo que es una mujer y no sólo lo que es una mujer, sino lo que tiene que pensar, dónde tiene que estar y a quién tiene que rendirle pleitesía. Quienes quieren negarnos a las mujeres nuestro derecho a la libertad de asociación, saben perfectamente qué es una mujer. Saben cuál es el sexo que sale perdiendo y cuál es el sexo que sale ganando cuando, por ejemplo, desaparece de las actas de nacimiento el dato del sexo y se pone género. Saben quiénes salen perdiendo cuando los baños de mujeres se convierten en baños para todos los géneros. Saben quiénes salen perdiendo cuando las madres dejan de decirles madres y les dicen personas gestantes. Saben quiénes salen perdiendo cuando a las niñas rebeldes les dicen que sus gustos en juegos y ropa indican que en realidad son niños. Cuando los talibanes deciden que las niñas no pueden asistir a la escuela saben muy bien quién es una niña y quién es un niño. Cuando unos activistas dicen defender el derecho de las infancias a que se reconozca su identidad de género también saben muy bien cuál infancia tiene más probabilidades de ser vendida y convertida en esclava sexual. Las mujeres que insistimos en que esto se hable se debata racionalmente se analice se piense no negamos la libertad de creencia de otras personas y por supuesto rechazamos que se discrimine a algunos por su apariencia o que se les niegue trabajo acceso a la salud vivienda digna pero para garantizar para garantizarles esos derechos esos derechos humanos no se necesita que el mundo entero adopte un conjunto de creencias más bien esotéricas y que en las leyes se consagre el concepto de identidad de género las feministas que después de la conferencia mundial sobre la mujer que tuvo lugar en Beijing en 1995 popularizaron el concepto de género lo usaban para distinguir conceptualmente entre el sexo y los roles estereotipados que se nos imponen de acuerdo con el sexo una frase de la historiadora Gerda Lerner autora del libro La creación del patriarcado ilustra muy bien esta diferencia el sexo hace posible que las mujeres tengan hijos el género asegura que sean ellas quienes tengan que cuidarlos los derechos de las mujeres se basan en el sexo y uno de esos derechos es poder vivir libres de las imposiciones sociales de eso que unas llaman género el sexo es inmutable pero el género se puede y se debe abolir un diputado local Jorge Gaviño dijo hace unos días cuando propuso al congreso de la ciudad de México una iniciativa para eliminar la casilla de sexo en las actas de nacimiento ¿qué objeto jurídico tiene? ¿qué nos da más derecho? ¿ser de un género femenino o de un género masculino en un acta de nacimiento? y descalificó a cualquiera que quisiera objetar diciendo que eso era una discusión bizantina Gaviño con esto finge ignorar que no es lo mismo ser hombre que ser mujer no, no da lo mismo las mujeres encarceladas que tienen que convivir con unos hombres que se dicen mujeres las deportistas que ven arrebatadas sus medallas por la descarada trampa de poner a unos hombres en su categoría los millones de mujeres que han sufrido la violencia machista de toda la vida las que han sentido en su cuerpo la fuerza del golpe de un hombre las familias de las víctimas de feminicidio todas ellas saben que de ninguna manera da lo mismo en particular para efectos del derecho a una vida libre de violencia no da lo mismo ser hombre que mujer la violencia masculina contra las mujeres no desaparece por arte de magia fingiendo que los hombres son materialmente indistinguibles de las mujeres o que el sexo es intrascendente en cambio omitir el sexo de perpetrador y víctima vuelve imposible registrar esa violencia y combatirla dice la iniciativa de Gaviño no se lo pierdan lo que se propone es eliminar de las actas de nacimiento la parte correspondiente al sexo de las personas registradas esto es en virtud de que se trata de uno de los atributos de la personalidad y cada persona es libre de imponerse el género que mejor satisfaga sus necesidades con esto se pretende darle mayor protección a todas las personas cuando se lleve a cabo su registro de nacimiento en la oficialidad del registro civil y con ello se garantice toda la protección de los derechos humanos de los individuos cada persona y su familia continúa la iniciativa de Gaviño son libres de determinar el sexo que quieren llevar socialmente incluso y médicamente también es posible hacerlo y existen en el mundo miles de personas que han tomado la decisión de cambiarse de sexo quirúrgicamente y han tenido que pasar por infinidad de trámites legales administrativos y burocráticos para lograr ser reconocidos como quieren aparecer ante la sociedad ay ay por donde empezar hay tanto que criticar en esta iniciativa tanto que informarle al diputado que cree que el sexo puede cambiar y que las mujeres quedan protegidas y no todo lo contrario cuando se estipula que todos debemos hacer como si creyéramos que algunos hombres son mujeres sobre todo la pregunta que más me intriga es ¿cuál será según este diputado el género que mejor satisface la necesidad de parir sin violencia obstétrica? ¿con cuánta antelación tendrá que imponerse ese género una mujer embarazada para llegar al pacto bien preparada? pero es difícil criticar esas iniciativas hablar de estos temas lo sabe bien TV Castel lo sabe bien América Rangel está virtualmente prohibido lo sabemos bien tantas feministas que hemos intentado poner el tema sobre el tapete la experiencia que quizá muchos de ustedes conozcan con el foro aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género que organizó el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades de la UNAM es un ejemplo clarísimo desde que se supo quienes participarían o sea Angélica de la Peña Alda Facio Marcela Lagarde Andrea Medina Amelia Valcárcel y Aime Vega unos activistas se movilizaron como se movilizaron en estos últimos días para tratar de impedir que se llevara a cabo como quisieron impedir que se llevara a cabo esta presentación decidieron de antemano que lo que esas seis mujeres tuvieran que decir sobre esas categorías centrales hoy día en el feminismo sería un discurso de odio acusaron de transfobia que es su movida más común parece una tontería pero esta estrategia de patio escolar les trae muchas satisfacciones es como cuando en Europa en el siglo XVII se gritaba bruja y el testimonio del acusador era prueba suficiente para quemar en leña verde a la supuesta bruja en cuestión hoy se grita transfobia y se da por buena la versión de quien acusa y se procede a hacer lo que dicho acusador dice y manda transfobia no quiero que se presente ese libro transfobia no quiero que sigas dándole trabajo a esa mujer transfobia no quiero que le permitas hablar escribe Frank Donovan en su libro Historia de la brujería hubo acusaciones y pruebas que enviaron a miles de supuestas brujas a la tortura y a la muerte que provenían de niños en su mayor parte estos jovencitos eran los hijos u otros parientes de corta edad de las personas sospechosas a los cuales se amedrentaban los inquisidores para que prestaran declaración contra sus mayores pero muchos juicios famosos se originaron por las acusaciones deliberadas que hacían los hijos sin presiones de fuera por motivos diversos algunos de estos jovencitos vieron como gritando bruja se salvaban de castigo por mala conducta si estaban embrujados no eran responsables de su mal comportamiento otros probablemente eran patológicamente histéricos y estaban alucinados con la idea de que los habían embrujado en la mayoría de los casos los niños parece que perpetraron su nefanda travesura para desquitarse de sus mayores o porque gozaban con la atención y excitación que ocasionaban una de las niñas de Salem cuyas travesuras trajeron como consecuencia la muerte de 22 personas admitió más tarde alguna diversión teníamos que tener en esos niños que de pronto tuvieron ese gran poder en sus manos el poder de si la mujer que les caía mal vivía o moría en ellos pienso cuando veo estos activistas que no quieren que las mujeres nos reunamos sin presencia de hombres hablar de los problemas que en una sociedad patriarcal nos aquejan a nosotras pero no a ellos pienso en la niña que alguna diversión tenía que tener y en sus compañeros de juegos cuando veo a las hordas en twitter acusarnos a mujeres que podríamos ser sus madres de TERF transfobas transodiantes nazis o instrumentos de la extrema derecha el problema no son esos niños el problema es que el mundo actúa como si sus deseos los deseos de esos niños traviesos y los inquisidores que los asusan fuera palabra divina son los profetas del dios del género y como diría José Alfredo Jiménez su palabra es la ley hay de quien se atreva a llevarles la contraria esto es por lo menos curioso en una democracia y en espacios que se suponen plurales y muy curioso en 2023 la novedad con el foro del SAGE es que el director del centro y las participantes admirablemente no se dejaron amedrentar y el foro a pesar de los intentos de cancelación tuvo lugar de manera virtual en marzo de 2022 entonces los activistas fueron a protestar a Ciudad Universitaria exigían que desapareciera de YouTube la grabación del foro y pedían la cabeza de los responsables su protesta no tuvo nada de pacífica al representante del rector de la UNAM que bajó a hablar con ellos le gritaron desgañitándose a quien quieres que te mate lo tiraron al suelo le quitaron los zapatos y el hombre fue a dar al hospital hablaron de esto los periódicos emitió un comunicado la UNAM se juzgó a los responsables de esos actos de violencia no, no y no Animal Político por ejemplo lo que hizo fue avalar la versión falsa de que se trató de un foro transfóbico de la violencia de la protesta nadie dijo nada pero ahí están las grabaciones de lo que pasó para quien quiera averiguar hay en torno a estos temas muchas confusiones muchas veces deliberadas y se nos quiere hacer creer que todo es muy confuso entonces quien no entiende es porque es tonta o porque no ha leído a Judith Butler o qué sé yo es normal que la gente no entienda de buenas a primeras con estas confusiones y es normal que la gente tenga preguntas pero tampoco se vale hacer preguntas hacer preguntas es transfobia creo que muchas veces las legisladoras y las mujeres en puestos de toma de decisiones votan o deciden sin tener toda la información que se necesitaría para una decisión verdaderamente informada y responsable responsable ya sea por miedo porque así se lo ordenó el partido o porque no han tenido tiempo de profundizar en el tema y entonces creen las mentiras que otros les cuentan votan a favor de iniciativas que son para ellas un balazo en el pie pasó aquí mismo eso hace dos días el pleno de la cámara de diputados votó mayoritariamente a favor de eliminar en las actas de nacimiento el dato material objetivo trascendente verificable de sexo y sustituirlo por el dato subjetivo intrascendente inverificable y confuso de género no puedo expresar lo lamentable que es que la legislatura de la paridad producto de la lucha de las mujeres por nuestros derechos políticos esté por ignorancia por omisión o por comisión promoviendo leyes y medidas que terminan acabando con nuestros derechos políticos escribí este libro para esas diputadas para ayudarles a entender a lo que se enfrentan y también para que el público conozca los argumentos de un lado y del otro y pueda sacar sus propias conclusiones la historia editorial de este libro es un ejemplo digno de este libro porque sí como nos contaba Paulina el plan original era publicarlo en el sello siglo XXI y presentarlo en noviembre de 2022 en la fil de Guadalajara unos activistas de redes se enteraron y empezaron a pues como hacen estos bullies de las redes etiquetar a robar a la feria a siglo XXI a decir que cómo era posible que el libro de esta persona que promueve discursos de odio y transfobia por aquí transfobia por allá y la editorial y la feria agarradas en curva con mucho trabajo se sintieron de pronto agobiadas por eso qué hacemos qué hacemos no queremos quedar mal con estos pero aquí tenemos esta responsabilidad quítame estas personas de encima yo no entiendo yo no sé qué vas a hacer pero no y yo creo que eso es lo que pasa en muchas partes que dicen quítame estas personas haz lo que tengas que hacer y terminan cediendo terminan obedeciendo lo que unos bullies de manual dicen y mandan entonces porque una persona en twitter dijo esta persona es transfoba y qué barbaridad que se vaya a publicar su libro que se vaya a presentar al final el libro no se presentó en la fil el libro no lo publicó siglo XXI no entro en detalles pero digamos esa es la historia y bueno ya lo mencionó Paulina yo soy editora he dedicado mi vida profesional al mundo de los libros sé cómo se hace un libro pues hice mi libro que aquí está gracias gracias y bueno voy a tenemos todavía tiempo voy a voy a leer la introducción del libro porque expresa muy bien cuál fue la intención al escribirlo y qué es lo que se puede encontrar adentro de él dice así este libro nace de un compromiso con la causa de las mujeres y con la libertad de expresión las dos atraviesan un mal momento por razones que se explicarán detenidamente a lo largo de sus páginas en México y en otras partes del mundo se están produciendo a una velocidad inaudita cambios legales que afectan las conquistas políticas de las mujeres y que suponen cambios drásticos en la sociedad no necesariamente positivos están teniendo lugar de forma subrepticia con el pretexto de que los derechos no se debaten se pronuncia esta consigna desinformada y a continuación se tramitan por vía urgente y de espaldas a la sociedad unas reformas que pulverizan los derechos de las mujeres si queremos defender esos derechos y evaluar si lo que está sobre el tapete es un conflicto de derechos igualmente legítimos o uno entre derechos y deseos por ejemplo claro que hay que debatir el problema no es el debate sino su ausencia o su empobrecimiento las discusiones en torno a lo trans y la llamada identidad de género se suelen caracterizar como un desacuerdo categórico entre la izquierda y la derecha el progresismo contra el conservadurismo gente a favor de los derechos humanos para todos contra gente a favor de los derechos humanos solo para unos cuantos libertarios contra fascistas la comunidad de la diversidad sexual contra gente que quiere quitarle sus derechos feministas jóvenes contra feministas viejas y de mediana edad los buenos contra los malos la realidad es mucho menos simplista en los dos bandos hay gente de izquierda y de derecha políticos de uno y otro signo feministas de una y otra corriente lesbianas y mujeres heterosexuales hombres gays y hombres heterosexuales población joven y población madura hay personas que se consideran transgénero en los dos lados también lo cierto es que en ambos hay gente que en principio en principio busca los mismos objetivos deshacernos de los estereotipos sexistas pero hay un profundo desacuerdo sobre la manera de lograrlo el desacuerdo político sería mucho menor si hubiera claridad en los términos empleados el desacuerdo sería mucho menor agrego si tan solo se permitiera el debate y se escuchara las diferentes partes pero el problema es precisamente que no lo hay al plantear el asunto como una guerra entre los proderechos y los antiderechos entre quienes están a favor de las infancias trans y quienes niegan su identidad se suprime un diálogo que podría ser enriquecedor ellas son transodiantes y no hay nada más que decir todo mundo sabe de qué lado hay que estar o más le vale esta caracterización mentirosa y maniquea tiene precisamente el objetivo de inhibir el libre intercambio de ideas algunos protagonistas de este sucedáneo de debate respetuoso y racional creen estar libres de prejuicios convencidos de encontrarse del lado correcto de la historia esa autosuficiencia les cierra los oídos a cualquier argumento o teoría que pudiera hacerles profundizar en el tema y quizá repensar su postura dogmáticamente han decidido que las ideas de la contraparte son peligrosas surgidas del odio o de mentalidades retrógradas o fascistas y no hay que prestarles ninguna atención es más activamente hay que impedir que otras personas entren en contacto con esas ideas no se vayan a contagiar al pintar como intolerante al interlocutor se le niega amparándose en que no hay que tolerar la intolerancia la libertad de expresión sin darle siquiera oportunidad de aclarar su postura y exponer cómo llegó a sus conclusiones el gran concepto en el centro de todo esto es el de identidad de género hay gente que busca acabar con las ataduras sexistas y defender a quienes rompen con los estereotipos yo entre ellas pero piensa que dicho concepto entraña una trampa quien esto escribe se encuentra en este grupo y cree que lejos de ser liberadora la idea de que las personas tenemos una identidad de género no solo es falsa sino contraproducente pues refuerza los roles sexistas y representa un serio golpe a los derechos de las mujeres y de la infancia pero para que se entienda la idea necesito explicar el concepto y plantear unos argumentos el concepto no viene solo sino en paquete un paquete ideológico favorecido o activamente promovido por los gobiernos los medios de comunicación la industria del entretenimiento y las compañías que controlan las redes sociales por las razones ya mencionadas hay amplio acceso a la visión de los creyentes en la identidad de género pero poco a la visión de los agnósticos y las ateas en esas circunstancias es difícil o imposible que el público se forme una opinión libre e informada este libro que hoy presentamos busca reducir ese desequilibrio no pretendo ser imparcial además de que sería una aspiración inalcanzable no me interesa disimular mi postura sino plantearla con claridad pero tampoco busco imponerla sino persuadir de manera honesta a quienes me lean presento la posición y los razonamientos de otras partes en su tinta sin mentir ni tergiversar directo de las fuentes siempre que es posible ya sean libros artículos tweets conferencias exabruptos o tiktoks crítico no sus personas sino sus ideas pero con datos y argumentos no manipulaciones emocionales es mucho más interesante y divertido intelectualmente analizar su discurso que lanzarles insultos y descalificarlos de antemano como suele ocurrir de allá para acá para el público que ve desde la barrera todo puede ser muy confuso empezando porque ambos lados se pretenden feministas y también porque hay un concepto clave género que cada quien usa a su buen entender con sentidos a veces opuestos uno de mis principales objetivos en estas páginas es disipar las confusiones pero no quería escribir un libro que fuera una introducción aséptica al tema y sus aspectos básicos no me quedo en la superficie mejor me sumerjo en las discusiones y las ideas para que el lector y la lectora que no están ni de un lado ni del otro se impliquen críticamente y tengan digamos una experiencia inmersiva también procuré aportar nuevas reflexiones puntos de vista y argumentos incluso a quienes conocen bien el tema y comparten mi postura entender todo lo relacionado con el género es más fácil de lo que el lenguaje comúnmente empleado hace pensar el primer capítulo género es complicado rastrea el origen de los usos actuales del término cuenta un poco de historia y sienta las bases para profundizar en la discusión alrededor de lo trans lo escribí como todo este libro de tal manera que resulte muy claro para quien aún no se mete a fondo en estos asuntos pero que también le plantee algo diferente y novedoso a quien ya los domine explico el concepto de identidad de género y argumento que sustituir la categoría material verificable de sexo por la categoría esotérica incomprobable de identidad de género en leyes y políticas de países laicos es una seria anomalía cuyas consecuencias perjudiciales se exponen con detalle en el último capítulo presento además unas propuestas para salir de ciertos atolladeros en torno a la palabra género y al proyecto feminista de abolir el género el segundo capítulo tres teorías sobre lo trans también analiza un concepto en este caso el de la transexualidad así como las ideas que lo alimentan y el contexto en que surgió se plantean antecedentes históricos y se repasan y esquematizan las principales posturas las llamó la médico-sexológica la transgenerista y la feminista radical para mostrar sus debilidades y sus fortalezas todo esto ayuda a poner en perspectiva los encuentros y desencuentros entre los diferentes modelos y a evaluar cuál de los tres tiene un mayor poder revolucionario y transgresor en una sección tomó un alegato transgenerista típico una respuesta a declaraciones supuestamente transfóbicas de Chimamanda no se adique en marzo de 2017 para a continuación desmenuzarlo con calma y ponerlo en evidencia el mismo ejercicio puede repetirse con todos los discursos transgeneristas antes de dejarse apantallar por ellos se demuestra que el modelo feminista radical ofrece la mejor explicación de que algunas personas se consideren transgénero y también la solución más trascendente a su justificada inconformidad la acometida de la doctrina y la militancia de la identidad de género contra las mujeres empieza en el terreno del lenguaje con la imposición de sentidos inventados y un uso artificioso de las palabras se impone también todo un sistema de creencias y una política que trae consigo daños sociales de mucho peso el tercer capítulo en el principio fue el pronombre sostiene que es muy mala idea acceder al chantaje y usar los pronombres de preferencia esto que llaman los pronombres de preferencia cuando hablamos de un hombre en femenino estamos aceptando la conclusión del interlocutor de buenas a primeras el enunciado las mujeres trans son mujeres es falso y decirle mujer o ella a un hombre que dice tener una identidad de género femenina nos hace participar de esa farsa de manera condescendiente nos dicen que es simple empatía y que no nos cuesta nada pero también esto es falso la verdad no está peleada con la compasión y como se demuestra en esas páginas hay muchísimo en juego se empieza usando sus pronombres sus pronombres y se termina cediendo los espacios de mujeres y aniquilando nuestros derechos basados en el sexo el cuarto capítulo la idea de las infancias trans narra cuándo cómo y por qué se creó ese concepto y señala a qué propósitos políticos sirve sostengo sí que las infancias trans no existen pero presento argumentos y datos abundantes para sustentar la afirmación eso por supuesto no significa que no existan niños niñas y adolescentes que deseen ser del otro sexo o que influidos por las ideas que flotan en el ambiente digan que son transgénero pero la interpretación que favorece este libro es muy distinta de la que dan los modelos transgenerista y médico sexológico aceptar que hay niñeces trans es dar por buenas una serie de creencias en las que late un profundo sexismo y avalar una forma de maltrato infantil y de rechazo a la homosexualidad numerosos estudios e historias de vida demuestran que la mayoría de las niñas y los niños que creen ser trans crecen para ser lesbianas y gays perfectamente sanos y felices si los dejan en paz en lugar de pretender corregirlos cambiándoles el nombre y vendiéndoles la mentira de que pueden hacer una transición al otro sexo la doctrina de la identidad de género dice cuestionar y querer acabar con los roles y estereotipos sexistas que se infunden mediante la socialización pero al mismo tiempo postula que los menores que repelen esos estereotipos son una categoría especial de personas que nacieron con una identidad de género que no empata con su sexo es decir son un constructo social y un rasgo innato a la vez no es la única contradicción con la que se lidia en estas páginas postular la existencia de las infancias trans instrumentaliza a la niñez para la causa transgenerista y lejos de celebrar la diferencia contribuye a acabar con ella a la gente que pregunta bueno y cuál es el problema a ustedes en qué les afecta el quinto y último capítulo daños colaterales le da 14 respuestas diferentes con sus respectivos ejemplos argumentaciones y elementos de prueba la doctrina de la identidad de género hace estragos en la niñez y la juventud en algunas familias en el feminismo en los espacios exclusivos de mujeres como baños refugios cárceles en nuestra capacidad de estudiar y hacer frente a la violencia masculina en las medidas para garantizar una representación paritaria en la política en el colectivo gay y el que se da en llamar LGBT en el movimiento de lesbianas en algunas personas que se han identificado como trans en las parejas de personas transgénero en el deporte femenino en la democracia perjudica de manera muy señalada la libertad de expresión y nuestras aspiraciones de vivir en una sociedad abierta y justa la institucionalización de una doctrina anticientífica y antimujeres no debe preocupar únicamente a las feministas sino a cualquier persona interesada en la tolerancia y el respeto a los derechos humanos aquí se presentan argumentos y posturas feministas radicales porque son racionales rigurosos tienen gran poder explicativo y se basan en la observación de la realidad y porque desde el feminismo radical se han hecho las principales críticas a la doctrina transgenerista también se ha echado mano de argumentos de autores y autoras no necesariamente feministas que hacen una valiosa contribución en algunos aspectos me aparto de posturas que he observado incluso en feministas con las que tengo importantes coincidencias esta obra se aleja de sectarismos y surge de una curiosidad y una preocupación que me han llevado a beber de muy distintas fuentes aunque mi mayor influencia sea el feminismo radical tal vez esto lleve a gente extraña a esa teoría a acercarse a ella y adoptar algunos de sus argumentos y posturas me dará una gran satisfacción que este libro logre convencer a algunas personas que antes sostenían ideas contrarias o que aún no se decidían con todo el principal objetivo no es ese sino mostrar el panorama ofrecer información y elementos de juicio y aportar un poco de orden y claridad a unas discusiones en las que reinan la confusión los ataques personales y la falta de sobriedad el mejor resultado posible será que después de leer estas páginas más gente sobreponiéndose al miedo se atreva a decir lo que piensa y hasta aquí la introducción del libro pero hay algo más que quisiera abordar antes de despedirnos es a lo mejor eso que en inglés llaman el elefante en la sala el tema incómodo que todo mundo tiene presente pero nadie quiere tocar el tema es porque yo yo Laura que estoy a favor de la libertad reproductiva de las mujeres y que admiro el pensamiento feminista radical acepto la amable invitación a hablar sobre mi libro que me hace una mujer que no en todo piensa igual que yo ya no está a mi derecha esa mujer pero bueno me invitó y acepté ¿por qué? hay varias razones la primera es esa palabra clave una palabra que empieza con M y que unos quisieran eliminar del diccionario mujer una invitación una invitación esa invitación me la hizo una mujer una vez oía a esa mujer contar parte de su historia y es una historia que se repite en las vidas de las mujeres aunque vivan en extremos opuestos del globo y aunque pertenezcan a corrientes políticas diferentes Janice Raymond feminista radical lesbiana abolicionista la primera en escribir y lo hizo con clarividencia y con mucha claridad sobre los peligros que representaba el transgenerismo para los derechos de las mujeres allá por 1979 escribió en la introducción a la reedición de su libro publicada en 1994 esto las fantasías de los hombres sobre sentirse mujeres atrapadas en cuerpos de hombres se basan en la imaginación masculina no en ninguna realidad femenina es esta realidad de ser mujer lo que la mujer quirúrgicamente construida no posee no porque las mujeres contengan de manera innata alguna esencia de feminidad sino porque esos hombres no han tenido que vivir en un cuerpo de mujer con toda la historia que eso entraña es esa historia lo que es básico a la realidad femenina y sí la historia se basa hasta cierto punto en la biología femenina hasta ahí la cita de Janice Raymond las mujeres compartimos una biología por supuesto pero también una historia y esta historia empieza mucho antes de que decidamos ser madres o no mucho antes de nuestras primeras lecturas sobre feminismo mucho antes de nuestra primera relación amorosa mucho antes de que nos afiliemos a un partido político o nos mantengamos como hago yo al margen de los partidos o como hace el feminismo por encima de ellos pero además esta mujer a pesar esta mujer que me invitó a pesar de nuestras indudables diferencias estuvo dispuesta a escuchar a diferencia de unas que se dicen feministas y bajita la mano justifican despliegues de violencia masculina como la que vivió América Rangel hace unas semanas cuando unos hombres envalentonados irrumpieron en el palacio legislativo de donceles con propósitos declaradamente violentos a diferencia de esas feministas de dientes para afuera que se ponen del lado de los agresores de mujeres y no del lado de las mujeres yo me pongo siempre del lado de las mujeres y esta mujer sí estuvo dispuesta a escuchar las otras no no me importa que no piensen igual que yo en este momento de la historia aquí y ahora es urgente que las mujeres busquemos la unión y más allá de las diferencias subrayemos las coincidencias la feminista radical Andrea Dorkin que luchó con tenacidad en contra de la prostitución y de la pornografía cuando además la pornografía no era ni de lejos la fuente de violencia que es ahora y la prostitución no era un negocio transnacional esta feminista radical dijo estas palabras una vez el feminismo es la práctica política de combatir la supremacía masculina en nombre de las mujeres como clase entre ellas todas las mujeres que te caen mal todas las mujeres con las que no quieres juntarte todas las mujeres que eran tus mejores amigas pero ya no quieres ver ni en pintura no importa quiénes sean esas mujeres en lo individual son igual de vulnerables a la violación a los golpes y al abuso sexual infantil cuando son niñas las mujeres más pobres son más vulnerables a la prostitución que es básicamente una forma de explotación sexual intolerable en una sociedad igualitaria que es la sociedad por la que estamos luchando hasta ahí la cita de Dworkin por si alguien lo dudara defiendo un feminismo para todas las mujeres incluso o herejía para las mujeres que no piensan como yo como si yo dictara lo que las mujeres tienen que pensar no eso de dictar lo que tienen que pensar los demás es lo que hacen los activistas de la identidad de género yo por el contrario como feminista y libre pensadora defiendo el pensamiento crítico y me interesa que la gente escuche las diferentes partes de un debate para llegar a sus propias conclusiones y como defensora de los derechos de las mujeres sumamente preocupada por la embestida que representa para estos derechos la doctrina de la identidad de género y la idea rarísima de que para garantizar los derechos humanos de las mujeres hay que abrir a unos hombres la categoría de mujer quiero llamar y eso hago ahora a la unión entre nosotras el enemigo nos quiere desunidas y enemistadas no le demos gusto muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias laura por esta palabra el libro está muy bueno yo todavía estoy en la mitad pero está tan impactante toda la información que nos proporciona de una forma tan amena asertiva y tan impactante datos que una no tiene ni idea y sobre todo cómo afectan en este punto clave a la niñez de hecho la diputada Tere se disculpó porque iba justo en este tema de infancias transgénero que es un tema que también lo tenemos muy presente y que es necesario trabajar porque si nosotras no nos defendemos nuestros derechos cómo podemos defender los derechos de la niñez que son los más vulnerables ante esta mentira de nacer en el cuerpo equivocado y en este sentido van a comentar y les agradecemos mucho su presencia tanto de la diputada Gaby como de la diputada Joana y le quiero dar la palabra a la diputada Gabriela Zodi en esta tarde agradeciéndole su presencia muy bienvenidos a todos a la cámara de diputados diputadas hay una gran lucha en esta cámara o sea no es sencillo lo que está pasando bienvenida a esta autora sabemos lo que significa soy parte del consejo editorial de la cámara de diputados sabemos lo que significa crear líneas libros a carlos ponerlos en la feria y bueno yo creo que el común denominador de esto es no tener miedo porque han abonado a que nosotros vivamos en el terror es la nueva masculinidad que tanto andábamos buscando pues ya se nos apareció de otra manera estos nuevos patriarcados ya tienen otros formatos y quiero comentarles que pues en la cámara de diputados lo que hacemos estamos en un parlamento lo que hacemos es hablar y no nos pueden callar a las diputadas que traemos este tema no nos van a callar no nos van a callar cuando nosotros hablamos sobre el borrado de las mujeres sobre el borrado jurídico sobre el borrado en el lenguaje y lo tenemos de manera sistemática como dicen tenemos a muchas compañeras que no se han dado cuenta y también muchos compañeros que no saben que están votando y no es por dolo ni por omisión porque no tienen el concepto completo de lo que estamos hablando ya sabemos de antemano con Gaviño que hemos tenido el mismo problema ya tuvimos una discusión de vientres de alquiler que vinieron los especialistas españoles a decirnos hey cuidado ya van por la ruta del vientre de alquiler sabiendo que en México pues bueno tenemos estos contratos en los cuales pues nosotros somos el único país que abonamos a cierto tipo de familias y de parejas pues la procreación de este producto como así se nombra en estos contratos y bueno pues gracias a la pandemia quedaron en el limbo cientos de productos que no se supo qué hacer con ellos que los contratos no los observaban que estaban abandonados ahí en hospitales y bueno pues cuando yo hablé con Gaviño él me decía claramente oye Sodi pues es que hay que discutir esto no pues es que no en este momento no hay nada que discutir vendrán otras legisladoras más adelante cuando ya veamos que las destrantesiciones son brutales no cuando ya tengamos otros conceptos cuando ya veamos otra realidad no ahorita que queremos abrir a patadas una puerta que es muy violenta abrirla y que no debemos abrirla y efectivamente como dicen esta casilla que se perdió la del sexo que lo hicieron por atrás de una mesa política que tenemos todas las mujeres en esta cámara y en esta cámara donde nos escuchamos a hablar y es la mesa plural en donde discutimos los temas de las mujeres donde acabamos de aprobar la 3 de 3 y estamos escuchando que la 3 de 3 va a ir en contra de una de las mujeres porque está opinando sobre las teorías de género no, no hicimos nosotros las herramientas de las mujeres para nosotros mismas quemarnos en vida hicimos estas nosotros estas legalidades y estas iniciativas y estos dictámenes para apoyarnos para cuidarnos para protegernos y efectivamente esta casilla del sexo jamás se trabajó en la mesa plural nunca se habló que venía en las actas si está en las actas en donde se concentra la información pero no está en las actas que se emiten y perdón no tienen por qué decidir por mí ¿por qué? porque yo me quiero llamar Gabriela Sodi XX sexo femenino mujer y mujer por serlo no me reconozco de otra manera tengo otra edad no sé qué es esa nueva construcción ni me interesa si esa nueva construcción es una construcción social adelante pero no me hagas a un lado adelante pero a mí no me desplazas adelante pero a mí no me quitas mis derechos yo vengo de derechos donde yo fui consejero electoral donde yo fui secretario de acción femenil ahora soy diputada ahora soy presidenta el haber ganado la A a las mujeres hay que seguirla teniendo y es una constante en esta cámara de diputados estar luchando en la mesa de derechos humanos quítame personas en otra comisión quítame personas compañeros que no entienden vamos a economizar el lenguaje legal vamos a economizar el lenguaje legislativo no, no, no ni me vienes a economizar el lenguaje legislativo ni el político quiero que me pongas las diputadas los diputados quiero que me pongas las mexicanas y los mexicanos quiero que me pongas las y los no quiero ser una persona gestante una persona menstruante no me interesa yo soy una mujer tengo otra edad y me voy a morir mujer venga como venga en esta legislatura tengan la garantía que somos muchas mujeres las que estamos dando la batalla y que no nos vamos a quedar calladas estamos en el parlamento y para eso nos contratamos y para eso votaron por nosotros para que parlemos aquí ya tuvimos una reunión de borrado de mujeres hace tres años y tomaron el partido y quemaron las banderas y querían prendernos fuego tres meses estuvimos en las payolas españolas siendo los número uno para que nos quemaran pero ahora estamos en la cámara y tenemos el derecho a legislar y venimos a legislar voy a discutir en la mesa plural en la cual Johanna y yo somos parte de esta mesa plural y damos la batalla muy fuerte con la declaración de la ONU la declaración universal de los derechos humanos que fue aprobada el 10 de diciembre de 1948 y que fue firmada por nuestro país en la misma fecha establece en su artículo 2 segundo toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza color sexo idioma religión opinión política o de cualquier otra índole que quede claro he metido iniciativas para que la palabra sexo sea observada en la constitución y estaré dando la lucha desde esta tribuna y desde esta cámara para que esto que nos indica la ONU sea una realidad para nosotras no nos van a quitar a nosotras esta palabra no nos van a permitir a nosotras hacernos a un lado si el género se quiere construir socialmente adelante pero el sexo femenino de las mujeres XXY está garantizado en esta cámara muchas gracias muchas gracias diputada Zody que amable y le voy a dar la palabra ahora a la diputada Johanna muchas gracias diputada gracias a ella yo conocí a Tere Castel siempre le voy a estar profundamente agradecida muchísimas gracias Lau muchas felicidades pero también un reconocimiento de mujer a mujer por esta valentía que tienes al emprender una lucha que muchas conocemos que muchas están conscientes pero que no todas se atreven a levantar la mano y a levantar la voz porque si algo creo que dijo muy acertadamente nuestra amiga y compañera Tere Castel es que hay minorías que son muy escandalosas y hay mayorías que son muy silenciosas entonces en este mar de silencio encontrar voces como la tuya que se levantan con valentía con fuerza a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de todos los obstáculos nos inspira y por eso es que muchas estamos aquí estamos nosotras están otras compañeras que hace un momento estaban ahí arriba y me comentaron que ya se tenían que retirar porque salen sus aviones pero también estuvieron aquí diputadas de otras bancadas escuchándote y escribiéndonos que les parecía sumamente interesante porque hace falta mucha información hace falta que sepamos más en general de todas las ideologías para poder comparar para poder discernir para poder debatir para poder sacar nuestras propias conclusiones y no hay una sola ideología que no puede estar sujeta al escrutinio social a partir de la investigación a partir de lo que cada una desde nuestras trincheras estudiemos o conozcamos o de nuestras propias experiencias todo tiene que estar sujeto a la crítica en una democracia eso es lo válido en una democracia eso es lo que tenemos que hacer para emitir decisiones verdaderamente informadas y razonadas que se vete a alguien que se irrumpa con su libertad de expresión con su libertad de pensamiento es profundamente antidemocrático y aquí las que nos encontramos además de ser defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos de las infancias de los derechos de las familias también nos consideramos demócratas y por ello es que decidimos abrir este espacio desde que nos lo comentó nuestra querida Pau de escuchar a todo el movimiento que se ha venido formando del no alborrado de mujeres que lo hicimos desde nuestro partido político invitamos a las mujeres que querían escuchar este movimiento que querían saber de qué se trataba y la manera en la que podíamos luchar juntas estar juntas hacia adelante para evitar que jurídicamente se violentara una vez más a las mujeres como ha sucedido a lo largo de la historia por instituciones y a través de los sistemas judiciales y además jurídicamente entonces a partir de esa primera reunión que tuvimos todas es que se decidió empezar con la organización de esta presentación del libro que a mí me tiene muy complacida porque puedo aprender mucho de ti mucho de tus palabras y en su momento si es necesario también estar abiertas al debate y estar abiertas a la crítica porque de eso se trata que podamos todas juntas a partir de la información que tenemos no vetando a alguien no limitando su libertad de expresión sino con la información que tenemos podamos entonces debatir y de esa manera podamos discernir y en ese sentido proponer nuestras iniciativas o bien cerrar paso a iniciativas que puedan ser en un futuro o eventualmente violentas contra las mujeres es por ello que yo estoy muy agradecida de haberte escuchado querida Laura me gustaría compartir tu libro compartir tu obra con otras mujeres que necesitan también que les llevemos este tipo de información valiosa para que ellas también puedan debatir y que también puedan discernir y se hagan una idea propia de qué es lo que está pasando y de la batalla cultural a nivel mundial que estamos todas viviendo así que no me queda más que reconocerte y muchísimas gracias por estar el día de hoy y aceptar la invitación de nuestra querida amiga y compañera Tere con quien trabajamos de la mano a favor de los derechos de las mujeres y de las infancias muchas gracias y bueno ya para muchas gracias ya para ir cerrando este tiempo queremos abrir un pequeño espacio por si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera hacer la pregunta y qué mejor que tenemos aquí a nuestra autora no sé si haya micrófono ahorita te lo pasan si pueden por favor decir su nombre de dónde nos acompañan y la pregunta por favor bueno pues muchas gracias yo soy Marcela Reynoso soy profesora de la facultad de ciencias políticas gracias 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 por traer a alguien que nos dé voz a muchas de las mujeres que tenemos esto en mente tenemos esto desde la academia incluso y lo queremos transmitir pero que precisamente necesitamos de ustedes que son diputadas que ustedes van a plasmarlo en las leyes yo trabajaba aquí lo he visto he visto cómo pasa he visto cómo sucede que de repente se nos van las cosas pero gracias por darnos voz y gracias por estar al pendiente y gracias por estar atentas a esto porque en un abrir y un cerrar de ojos mañana no existimos o mañana no hay leyes ya la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia va a ser la ley general de acceso a las personas a una vida libre de violencia y pues bueno precisamente hoy comentaba con mis alumnas y mis alumnos este tema es un tema ríspido es un tema en el que sobre todo las generaciones nuevas de los centenials etcétera más jóvenes quizás permea mucho permea mucho porque las chicas creo que hay hay una idolatría por todo por el zodiaco por lo que queramos que no se basa en una realidad material sino en la libertad de culto y allá va encaminada además del agradecimiento va encaminada mi petición o mi duda en la facultad de ciencias políticas y en varias escuelas discutir esto es tabú y corremos peligro nuestra integridad corre peligro hay grupos de alumnas hay grupos de estudiantes mujeres hombres que quieren tanto mediáticamente como se pueda literalmente a lo mejor quemar una TERF o sea ¿qué vamos a hacer? necesitamos tener más voz y ser más escuchadas de una manera más masiva que lo nuestro sea el pensamiento de las mujeres y que tengamos voz porque como siempre nos la gana cualquier otra cosa porque primero están todos antes que nosotras ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos las profesoras? ¿cómo lo hacemos todas aquellas que no tenemos esta oportunidad pero que además sí tenemos por nuestra integridad porque yo tengo que ir a dar clases y no tengo un guardaespaldas al lado entonces ¿cómo le hacemos? y dos ¿cómo le hacemos para hacerles entender para mí no sé Laura te respeto mucho muchas gracias por esta oportunidad de escucharte ¿cómo le hacemos para transmitir este mensaje sobre la realidad material versus una serie de creencias que creo que justo sí, sí vamos a hablar de derechos pero vamos a hablar de derechos que la constitución tiene que garantizar con base justo en cuestiones materiales y que los otros pues son libertad de culto libertad de creencias y que vivimos en un estado laico muchas gracias muchas gracias adelante Laura pero yo también sería la pregunta de las diputadas pero bueno ¿cómo hacerle? no, o sea tienes razón tienes que dar clases pero no tienes un guardaespaldas y después de ver algo como lo que pasó tras el foro aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género a mí me daría miedo a mí caminar por Seúl y toparme con una de esas personas yo creo que o sea sí, siempre llamo a las mujeres a alzar la voz en la medida de sus posibilidades y por supuesto midiendo el agua a los camotes y sin poner en riesgo su integridad cada una desde su lugar pero siempre cuidándose y lo hago una y otra vez y aquí de nuevo somos muchas contra todas nosotras no van a poder pero ahí las responsables son las autoridades universitarias que dejaron que eso pasara y no se castigó a los responsables y no se dijo nada y todos los que a estos bullies de redes los están obedeciendo lo que yo veo es que es este fenómeno llega un tiktoker que se dice mujer se erige en policía del género empieza a decir tú Phil de Guadalajara cómo es posible dame una explicación no puede ser que se presente este libro tú siglo XXI en qué estás pensando ese libro no debería publicarse porque contiene discurso de odio tu revista chilango cómo puede ser que le des un trabajo a una persona transfoba y una tras otra lo van obedeciendo digo lo he visto porque pues ahí salgo yo también embarrada en las órdenes que da este señor porque estoy pensando en uno en particular y este la cosa es que actúa como si todo mundo le debiera obediencia y los demás lo obedecen entonces se va envalentonando empoderando digamos y pues le da gusto ya le agarró gusto a este poder como las niñas que gritaban bruja o sea le agarró gusto entonces perenganita vi que estuviste esto ya no es sobre mí porque no soy la única acosada por él y hay otros acosadores por supuesto pero este es un bonito ejemplo porque he observado su evolución perenganita vi que estuviste en un programa de entrevistas y te preguntaron esto y contestaste esto otro eso está muy mal tienes que pedir disculpas y va perenganita y pide disculpas ¿no? y tú ¿por qué te atreviste a invitar a no sé quién que me cae mal? ah ah este gracias por avisarnos vamos a tomar medidas ¿no? y entonces yo no sé hasta dónde van a llegar si las instituciones lo siguen obedeciendo porque estas personas no buscan callarme a mí y ya buscan callar a todas las mujeres que le dicen no y también busca el poder o sea ya le agarró el gusto no sé si ustedes conocen esa tira de mafalda en la que Miguelito está imaginando a alguien que dice ¿cómo? está tratando de imaginar cómo funciona la avaricia y dice es que es cuando entonces ganas dinero o lo que sea y quieres más y más y empieza a imaginárselo y termina es Manolito con ojos de loco este más ¿no? y así o sea quieren más más poder más poder y las instituciones obedientes y cobardes y negligentes desobedeciendo a lo que sería verdaderamente su función en la sociedad les hacen caso y los y estos se siguen envalentonando entonces ¿quién los va a parar? entonces si tú preguntas ¿qué podemos hacer nosotras? pues me cuentas estás en la UNAM y tus alumnos híjole no, no este mejor ¿qué puedes hacer? cuídate abre una cuenta con seudónimo este mejor habla con tus amigas así en petit comité ¿no? no sé pero ¿qué podemos hacer? hacer que rindan cuentas las autoridades las que nos están poniendo en esta situación las que nos obligan a hacer una presentación del libro a puerta cerrada claro luego nos echan en cara que fue a puerta cerrada pero ¿cómo querías que fuera si estabas amenazando con impedir que se realizara? y las que las personas que a pesar de que se había llenado el cupo lograron que una parte importante de quienes iban a venir al final no viniera o al final no pudieran pasar no sé ¿no? ¿por qué siguen permitiendo que eso pase? o sea están delinquiendo arrebatando los derechos y estas personas como si no pasara nada quienes tendrían que ponerles un alto entonces bueno no sé si respondo a tu pregunta sí diputado ¿se lo quisiera agregar? pues a ver vamos vamos a centrarle al tema ahí me dio ya que nos dejaron es que los diputados de repente tenemos como agendas complicadas y este pues bueno yo creo que lo que comentas que hay cosas fundamentales este informarnos informarnos todos informarnos informarnos que hacemos unos que hacemos otros como ustedes vieron yo ayer o antier que fue esta esta votación pues yo me levanté y mi voto es en contra de que se quite la palabra sexo en las actas la rechifla y como si tú eres un agente progresista de izquierda no sé qué si soy progresista en los derechos humanos y en la progresividad de los derechos humanos en los derechos humanos desca pero sorpresa tenemos ya derechos humanos confrontados en su progresividad ya tenemos choques este que es más importante y pasó a Nueva York la mamá que viene con los niños o la viejita que se quiere sentar el adulto mayor o sea cuál es esta locura que hemos nosotros permitido que se libere sin tener unos acotes reales que son estas conductas que nosotros no estamos poniendo unos límites reales tanto legales jurídicos legislativos judiciales económicos qué nos está pasando dónde vamos con esta bonomía de las nuevas generaciones del siglo 20 21 donde nosotros no podemos saber cuáles son realmente las cosas tan concretas que entonces estamos creando realidades de percepción y todo tiene que ver con la percepción actualmente pues tenemos esta fabulosa plataforma que ha empoderado a los jóvenes en estas plataformas de percepciones que bueno pues todos andamos con nuestros filtros los ves en la vida diaria y ni sabes quién es o sea qué le pasó aquí a esta diputada a este senador o sea no nos reconocemos pero hay leyes y creo que nos estamos olvidando de algo que tienen los poderes los tres poderes que es la revisión de gestión y tenemos que revisar las gestiones nosotros aquí cuando nosotros acabamos de traer al subsecretario Encinas nos explicas esto por favor subsecretario tenemos estos desaparecidos no es de percepciones de concretudes y acabamos de tener un caso maravilloso de una chiquita empoderada que golpeó a otra en Teotihuacán y pues que la chica murió y los estamos viendo como los graban como participan de esta violencia estamos a punto de legislar sobre la participación de esta violencia entre jóvenes porque sorpresa ya está legislado en la ley nacional de sistema integral de justicia penal para adolescentes que se aplica a quienes se atribuyen la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad esta idea que no entra en este casillero claro que entra en este casillero claro que está tipificado y claro que vamos a exigir el cumplimiento de la gestión artículo 164 homicidio doloso entonces creo que tenemos una realidad empírica extraña de percepciones de vamos a seguirnos todos en la farándula de la percepción contra una realidad muy concreta y muy concreta es que somos mujeres el más más de la mitad 50 más 1 las que pertenecemos a todos estos colectivos y sabemos de qué se trata el 1 la creación de estas nuevas masculinidades como nos está pasando en la cámara que de repente estamos creando herramientas y las herramientas se vienen en contra de nosotros no 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 perdón aquí hay voces que decimos esto no y claro la última en el último momento donde yo dije muy claramente mi voto es en contra del borrado de mujeres palabras que evidentemente pues te cuestan casi la vida si las pronuncias y tenemos que acostumbrarnos a pronunciarlas no nos queda de otra no sabemos cómo vengan las otras generaciones si realmente defiendan el proceso de la mujer como sexo o con todas las luchas que esto implica ya tuvimos la pérdida de género porque el género tal como nos indicó nuestra invitada estaba especificado para las conductas de lo femenino eso ya lo perdimos cuando yo me siento en la mesa plural y bueno pues les voy a dar las especificaciones que traemos actualmente como géneros identidades qué decir de expresión de género no bueno yo les puse un ejemplo que era tan grotesco mío que le dije si yo aparezco así en el pleno tú no me puedes detener porque constitucionalmente me estás abriendo esta puerta tú no me puedes detener y no me puedes a mí discriminar entonces yo creo que exigirles a las autoridades que cumplan con la ley esta pequeña comitió el artículo 64 164 un homicidio doloso otros van a cometer agresiones otras van a cometer agresiones nosotros hemos denunciado hasta a diputadas por su violencia no aceptamos a los generadores de violencia porque estamos aquí para hablar y hacer leyes como tú lo sabes y tú sabes muy bien que en cualquier momento nos descuidamos y desaparecemos por eso tenemos que avisarnos entre todas oye ya viste este dictamen este dictamen trae este conflicto este dictamen nos están borrando aquí nos están sustituyendo si no se trata de quitarles un espacio ni de no darles un espacio a estas nuevas realidades de percepción y de autodefinición se trata de que a nosotros no nos hagan un lado y como yo hablé con el presidente del INE creo que las acciones afirmativas tenemos graves problemas con las acciones afirmativas y él me contestó se nos pasó la mano no supimos cómo poner límites claro ahora ya con el plan B ya no tenemos ningún problema con las acciones afirmativas porque de 50 nos dejaron 25 ya no tenemos ningún problema y además nos añadieron a los jóvenes bueno ya no es problema pero creo que tenemos algo muy importante de la autodefinición que no es clara y sabemos muy bien y de una vez les voy a decir para que todos los que estén en esta lucha sean muy claros en lo que es población porque nosotros como legisladores tenemos que tener mucha claridad en las poblaciones y en las comunidades son dos tipificaciones diferentes que nos pueden ayudar a nosotros a legislar sean claros cuando decimos somos qué comunidad y somos qué población la población tiene otros derechos las comunidades van adquiriendo derechos conforme sus luchas las poblaciones no las poblaciones per se tienen otros derechos hay que proteger a las poblaciones y no permitir que las comunidades se metan a las poblaciones y bueno seguiremos legislando en favor de la mujer espero haberte contestado gracias 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 por contestar y por ponernos más dudas yo me quedé no y yo abonando un poquito rápidamente yo soy una mujer que ha decidido luchar y ser activista por los derechos defiendo la vida en todas las etapas de gestación es decir lo que se le conoce como pro vida ¿no? y hay muchas personas aquí que están a favor de la pro elección y siempre es algo que ha tenido dividido y hasta confrontado al movimiento de mujeres ¿cuándo se iba a pensar o a creer que nos íbamos a unir o juntar para hablar de este tema? ¿por qué? porque eso es realmente lo que se quiere tenernos divididas y confrontadas el primer gol que nos metieron fue el aborto en segundo lugar el segundo gol que nos están supermetiendo es la agenda trans en nombre de una falsa inclusión entonces yo lo que te invitaría a ser como sobreviviente sobreviviente de grupos que me han dicho que cómo puedo ser feminista y los grupos que me dicen en que cómo puedo estar a favor de la vida es decir estoy como un poco en el limbo pero en este sentido de querer conciliar a veces vas a perder si vas a perder amistades vas a ser señalada vas a ser criticada pero también vas a ganar a nuevas personas nuevas amistades mujeres que a lo mejor creías que no ibas a conciliar por el tema de la vida y claro que puedes conciliar en otros temas y puedes trabajar perfectamente creo que nos tenemos que quitar también estas ideas que traemos todas de que yo no puedo sentarme a hablar con alguien que está en contra de este tema y ya por eso cerré toda puerta de comunicación no caigamos en ese error creo que tenemos que decir oigan ese fue uno de los acuerdos cuando abrimos esta parte de invitar a feministas a mujeres pro vida así a diferentes de diferentes espacios y decirles ¿saben qué? no vamos a coincidir en ciertos temas pero en este vamos a cerrar filas unión en las coincidencias respeto en las diferencias y en todo tiempo empatía hay que ser empáticos hay que ser empáticas entonces yo creo que ¿cómo podemos lograr eso? bueno siendo observadoras invitando a platicar tú como profesora tienes un poder impresionante ¿sabes? de detectar a aquellas jóvenes o mujeres que están también con esta cuestión y que tú le puedes decir oye te inquieta este tema te regalo un libro y en la plática tú puedes ir ubicando quienes pueden ir conociendo es hacer este trabajo como hormiga si quieren así llamarlo ¿no? pero una cosa que es súper importante y necesaria ser valientes yo sé que a veces hay cuestiones que sí nos complican ¿no? o sea yo estaba en la mañana viendo todas las amenazas que nos están aventando en redes sociales y sí estaba preocupada y realmente yo creí que se iba a venir y también creo que hubo un terror psicológico en redes que sí se limitaron a personas porque estaban confirmadas más de 100 personas entonces ver esta triste realidad de cómo a veces cedemos no hay que ceder no hay que dar pasos atrás creo que sí es importante plantarnos y si vamos a perder sí habrá cosas que vamos a perder pero también habrá cosas que vamos a ganar ¿alguna otra pregunta? sí adelante por favor buenas tardes soy Ana Laura Hernández vengo de Culiacán Sinaloa y presido una organización que bueno pues es provida conservadora pero lamentablemente en el tema trans no contamos con ningún apoyo el 8 de marzo del año pasado el Congreso del Estado nos regaló el cambio de género en las actas de nacimiento desde la infancia y nadie se sumó fui la única persona que participó en el Parlamento Abierto por supuesto que la etiqueta de transfóbica y de todo lo tengo bien plantado y me da una envidia ver a diputadas que están apoyando esta lucha aquí en México porque allá no tenemos a nadie se nos regaló el mismo día para las mujeres pues el aborto la agenda trans y ahorita en Sinaloa ustedes saben que está permitido a mí no me gusta llamarlo el vientre subrogado porque nadie subroga un vientre es una maternidad completa ya estaba aprobado pero únicamente para parejas infértiles y ahorita está la propuesta de convertirlo en un derecho y si es un derecho es abierto a cualquier persona y no contamos a quién sumar en esta lucha o sea de verdad que yo digo no es posible que no es que tú eres conservadora entonces con ustedes no me sumo no quiero que me vean contigo bueno afortunadamente ya una chica aceptó en la semana entrante verse con nosotros porque tenemos que sumar en este tema tenemos que sumar en lo del vientre subrogado y toda la avalancha de lo que viene ya está aprobado la semana pasada el discurso de odio entonces ya cualquier cosa que yo pueda decir mínimo tres años de cárcel entonces es una avalancha en donde por supuesto que quien promovió todo esto es una activista que es la que preside la Comisión de Género y Familia y de premio pues es ahora la coordinadora nacional de la diversidad y de todos estos temas y la agenda va para todos los estados entonces aquí la pregunta es cómo podemos hacer alianzas con ustedes cómo nos podemos vincular en estos temas que hay mucha desinformación hay mucha ignorancia y de verdad no veo cómo podamos entablar o hacer redes y sobre todo informar a las diputadas a mí me escalofría que las diputadas sí, sí con el cambio de género y luego dijeron que era una ley de avanzada y yo decía Dios mío pero es el borrado de las mujeres ay tú porque eres transfóbica entonces realmente sí necesitamos hacer alianzas porque si no esto va avanzando ahorita ya se aprobó el cambio de género legal pero sabemos que lo que sigue es el médico entonces sí estamos preocupados pero somos un puñado y no contamos con redes con apoyo con diputados que sean aliados y que conozcan del tema sí hay quien vota en contra pero bueno dos pero todos los demás votaron a favor entonces realmente es escalofriante lo que está ocurriendo yo lo veo en Sinaloa pero veo que va así como estos juegos de las fichas de dominó para todos los estados entonces bueno pues la pregunta concreta es cómo podemos hacer alianzas cómo podemos ahora sí que no podemos masificar la información porque ya tenemos censura pero cómo podemos ir llegando a mí me encantaría una maestra como ella que en los grupos pudiéramos ir como Marcela cómo poder ir llegando a los jóvenes porque finalmente pues van a ser los más afectados y muchas gracias encantada con la presentación muchas gracias Ana Laura qué gusto conocerte yo nada más te conocía por Whats adelante Laura por favor no quieres responder mejor tú creo que sobre cómo unirnos así creo que puedes responder pues bueno puedo abonar y me encantaría también escuchar ¿no? parte de creo que la principal forma de poder querer construir alianzas primero es querer hacerlo o sea eso es fundamental si no estamos decididas a querer renunciar a ciertas cosas si quieren de manera momentánea pero renunciar en ciertas cosas para cerrar filas en este tema pues estamos condenados al fracaso de entrada ¿no? entonces creo que es importante buscar aquellas que si hay el problema es que a veces no lo hablamos o no lo decimos o no nos atrevemos por ejemplo yo veía a una escritora Laura Lecona infamosa y decía ¿me hará caso si le escribo por Twitter? esa fue mi pregunta pero dije bueno el no ya lo tengo entonces lo que hice fue escribirle y ella me contestó amablemente de una forma inmediata ¿saben? entonces es romper esas barreras que a veces traemos cargando de ciertas cuestiones que realmente pues ni son y nos construimos entonces creo que es querer querer decir oye voy a preguntar a la persona ya si de plano te dice no y te grita de cosas pues ya otra persona que te gritó de cosas y next o sea lo que sigue con ella no voy a poder sumar ni modo a lo mejor duele en ese momento pero no hay que quedarnos ahí y es ir haciendo este tejido fino creo que eso es lo importante hacer tejido fino si en tu estado Ana Laura no hay tú inicia algo o sea yo sí estoy convencida y por eso está surgiendo esta propuesta de mujeres incidiendo hacer que suceda no está hay que hacerlo hay que intentarlo o sea esta es una apuesta que estamos teniendo de unirnos mujeres y yo hasta se los dije la primera vez oigan yo no sé si estamos hablando de un feminismo nuevo otra quinta ola porque se habla ahorita de una cuarta ola pero por qué no mejor decimos vamos a hablar del movimiento de mujeres necesitamos volver a unirnos a unificarnos ubicar las coincidencias y ser muy pacientes y ejercer la verdadera tolerancia ¿no? yo no puedo ser tolerante tolerante con alguien que ni siquiera escucho ¿no? a mí me dicen que soy intolerante pero yo ni siquiera sabes lo que pienso al menos escucha si al final no estás de acuerdo tú puedes decir no coincido pero a lo mejor en esto sí podemos sumar entonces yo te animaré a eso a buscar a empezar y perdón pero si no hay legisladoras o legisladores pues empiecen a querer animarse a postularse ¿cuál es el gran problema que también tenemos? que tampoco no nos animamos a participar en la política siempre estamos tratando de encontrar aquel legislador ideal y nosotros quedamos en la búsqueda a veces no está pero entonces ¿por qué no decir oye pues yo quiero participar voy a ver cómo puedo participar de una forma más activa ¿no? esas a lo mejor serían una de las recomendaciones o por lo que yo estoy aprendiendo en esta experiencia que ha sido muy grata ¿eh? o sea ha habido cuestiones difíciles como todo en esta vida todo es complicado nada es fácil pero trae sus cosas favorables y a veces no tan desfavorables pero pues el punto es seguir intentando y avanzando contra corriente ¿va? ¿algo más que viste? sí sí agregaré algo eso de si no lo hacen otros hazlo tú está muy bien y luego muchas mujeres piensan como una pero no se atreven a hablarlo entonces el hecho de que una alce la voz una diga un objeto una alce la mano anima a las demás en una situación normal aquí en la cámara de diputados no hay una situación normal y quiero con esto volver a plantear la responsabilidad de las instituciones cuando mencionaste posibles diputados aliados y entonces recuerdo lo que le pasó a Gabriel Cuadri cuando quiso cuando sugirió que esta ley de infancias no no era la ley contra lo que llaman tramposamente terapias de conversión creo que si fue fue esa cuando dijo podemos no perdón ya estoy confundiendo creo que era de la de infancias trans pero dijo a ver vamos a por lo menos introduzcamos esta salvedad o algo así y se le fueron encima y le dijo señor a un señor y las autoridades electorales le lo castigaron para mí eso es un aviso a todas las mujeres cuidadito señoras con decirle señor a un señor que no quiere que le digan señor ese señor quiere que ustedes lo vean como él quisiera verse a sí mismo quiere que adopten su punto de vista y hay de ustedes y no lo hacen esa movida del instituto nacional electoral es un escándalo que se ha hecho claro tuvo surte efecto entonces ahora quién se va a atrever a decir saben que no es mujer quién se va a atrever a decirlo después de ese castigo no entonces sí por un lado seamos valientes pero digámoslo pongamos el ejemplo pero las autoridades ya sabemos que nos van a castigar por eso entonces desobediencia civil quizá es lo que sigue ¿no? este no pongo sobre la mesa pero las autoridades nos están dando la espalda a las mujeres de una manera muy grotesca y creo que sí tendríamos que hacer hacerles hacerles responder es decir ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? porque además no es que haya leyes existe en la constitución una ley que diga si este señor quiere que le digas así tú le tienes que decir así si no multa o sea están actuando en contra de la ley estas autoridades además de todo creo que sí hay que hacerles rendir cuentas adelante diputada gracias pues bueno ¿cómo actúan? lo dijiste clarísimo van a los congresos locales presionan a los diputados las diputadas les hacen un escándalo ¿cómo te atreves? y acaban cediendo aquí claro empezó la legislatura con una presión entonces no sabes que la legislatura no está tipo España que con dos golpazos en la mesa nos vas a doblar porque no está así la legislatura la legislatura no trae esta inercia ¿por qué? porque somos una población multicultural tenemos prioridades con los grupos indígenas creo que somos otra conformación europea y entonces ahí lo que dices ¿no? están aplicando una especie de leyes que no existen en México pues arréglame aquí el baño y el baño lo quiero no perdón perdón porque yo ya me topé con esa historia saliendo de mi torniquete donde me toca pues me toqué el baño y veo salir un reportero con todo aquello empapado y abierto y lo jalo así y pues fui muy ruda con él ¿por qué estás aquí? y entonces me acercaron estos grupos ya en el género es que los baños cuando sea ley mi amor cuando sea ley ahorita no ahorita es el baño de nosotras y sabemos a dónde va esta historia porque la humanidad nos está contando que no funciona que están regresando que están dejando de tomar esas hormonas o esas testosteronas todo esto están regresando no caben bien en el grupo de mujeres y yo sorpresa por muy diversidad que existan no caben en la diversidad siguen siendo lo que son claro con atuendos con cosas ahora son los que nos muestran pues este las toallas sanitarias lo que usamos nosotras nos prohíben hasta hablar de nosotras mismas por eso la persona para que yo no hable de ovarios o para que yo no hable de menstruación o para que yo no hable de todo lo que yo necesito como mujer porque entonces estoy discriminando entonces yo creo que aquí es muy claro insistir y seguir y no va a haber fuerza humano a menos de que me metan un tiro en la sien que a mí me dejen de llamar mujer y no va a haber manera que me nombren como me nombren me han amenazado me han gritoneado me han jaloneado que hasta que se haga ley pues entonces tendrás tu baño conmigo o te estaremos en las reuniones que conocemos todas las mujeres aún siendo con diversidades pues que nos gusta juntarnos para vernos qué pasó con el pelo cómo te quedó la uña te cierra el pantalón cuál dieta traes o sea lo que hacemos muchas de nosotras cuando nos reunimos que no es el trabajo intelectual o el trabajo general entonces sí te quiero comentar que ha sido una lucha desde que llegamos nos identificamos inmediato dijimos esta legislatura no tiene las características de una legislatura como la española o como varias que están en Estados Unidos o como varias que están en Europa que han cedido nosotros queremos discutir nosotros queremos saber por qué tendría yo que entregarte mi baño que me lo dejes como o qué porque bueno hasta donde yo sé pues no no tenemos las mismas necesidades entonces cuando se haga ley y se vaya al Senado y regrese a la Cámara y se publique entonces sí exígeme tu madriola esta que me estás pidiendo en el baño mientras no mientras no es ley exactamente entonces nosotros no estamos en esa situación claro por atrás de la puerta están metiendo estas iniciativas nosotros tenemos una reunión pronta con los senadores para revisar con la Renapo porque la Renapo dijo muy claro es lo mismo no mi amor no es lo mismo y a mí no me vas a hacer a un lado en la emisión del acta si tú más adelante quieres cambiarle poner el acta pues es tu asunto pero no vas a decidir por mí a priori entonces vamos a ir al Senado que igual la perdemos pero habemos muchas diputadas y muchas senadoras que vamos a ir a defender esa casilla la casilla del sexo porque queremos seguir siendo mujeres xx y no nos van a quitar la biología porque es parte de todo este proyecto y de todo este programa desgraciadamente somos latinos y los latinos pues no no jalamos muy bien con estas ideologías que en muchas partes del mundo están confrontadas ya no era la gran panacea y se supone que era para cuidar a estas infancias que se suicidaban pues creo que el suicidio ha incrementado desde que han tomado estas decisiones entonces si te comento tus diputadas tus diputados protéjanlos porque están llegando por atrás llegan a legislaturas débiles llegan a cámaras débiles presionan a los legisladores presionan a sus familias los traen encima y encima y encima en las redes hasta que el legislador se dobla la legisladora se dobla te firmo y te hago la iniciativa entonces tú sigue adelante lo que necesites de la cámara de diputados de estas diputadas cuenta con ello muchas gracias bueno pues por cuestiones de tiempo respetando esta parte que habíamos considerado les agradecemos muchísimo su atención es el cierre yo nada más hago el último llamado a que tenemos que ser parte de la resistencia es que tenemos que ser resistencia y tenemos que ser contracorriente y así si hay legisladores que a lo mejor están dudando que vean en la sociedad civil organizada esta fuerza y este acompañamiento para que no se dan a estas presiones pues les agradecemos muchísimo todo su su tiempo su generosidad gracias también a todo el equipo de Tere Castel que realmente se ha visto increíble siempre y Laura trae libros trae libros y pues aprovechen que está aquí la autora también para que les pueda la firma exacto y Laura adelante por favor si no no agradezco muchísimo a quienes están aquí por supuesto Paulina Gaby Tere este Johanna que me habría gustado que estuviera más rato aquí pero bueno les agradezco mucho si aquí está el libro para quien no lo tenga aún y nada este si quieren si les gustó lo que pasó hoy aquí quedó en redes pueden compartirlo si les interesa muchas gracias se quedó transmitido muchas gracias muchas felicidades gracias